Nos atreveramos, se llama, se pintura, ¡Ven! ¡Vamos a marcar! ¡Oye, mamás! ¡Que no somos mentiras, mamás! ¡Que no somos mentiras, mamás! ¡Que no somos mentiras! ¡Eso es el tiempo que veo usando el momento preciso! Ahora se ha rechazado en mí ¡Que se ha rechazado en todo el dulce de la cabeza! ¡No, eres para mí! ¡No, eres para mí! ¡Muerda cuando estés pensando mi beso, ¿creiste, en el pecado? ¡No, a más que sabes, Y nadie de mi lado no es impuesto, simple cabrino, que no es para mí, que no es para mí. Y nadie de mi lado no es impuesto, simple cabrino, que no es para mí, que no es para mí. Y nadie de mi lado no es impuesto, simple cabrino, que no es para mí. Y nadie de mi lado no es impuesto, simple cabrino, que no es para mí. Es un beso, es un beso y mi corazón, continúe sin el neto, para verte a ti. Es un beso, es un beso, es un beso y mi corazón, continúe sin el neto, para verte a ti.